hola mi gente espero que estéis bien aquí estamos en nuevo rsv4 remake continuamos nos dejamos el anterior capítulo que el anterior capítulo vaya me complicó más la vida esa bola de fuego que yo he pensado la verdad que fue un reto bastante difícil cogí y por aquí abajo aquí justamente aquí hay un tesoro que no me di cuenta como lo compré aquí el mapa y se me bloqueó los mapas de los tesoros todos estos tesoros por aquí me fijé que dejó un tesoro aquí justamente detrás de nuevo bueno fui corriendo un momento y lo cogí hasta poco no sé lo que pide así ya que ya está nuestra preciosa arly es un ego y nada continuamos continuamos creo que también dice perdón porque te dio vídeo como dije mejor en la calidad bueno y es que se nota se nota un poquito que lo hay mejor un poco pero le subí demasiado o sea lo que subí fue la saturación que yo creo que la saturación me imagino yo y creo yo bueno estoy viendo ahora mismo que más o menos está mucho mejor que antes pero le soy sólo un punto vale le puse un punto porque la otra vez le puse por lo menos tres y medio o algo sí se notó o sea si le sube tanta saturación los rojos por ejemplo como el naranja este de alis se ve demasiado o sea si si fuera rojo se veía demasiado naranja y la bola de fuego me di cuenta cuando cuando vi el vídeo o después pero no pasa nada como pasa nada es un error y la primera vez que lo hago y bueno los errores se aprende se me desaprende mejor de los errores y hacer estas cosas así que hacer las cosas a la primera de toda vida de cajón sigue nada continuemos quiero seguir para adelante a ver que nos encontramos por aquí en el castillo mano yo me imagino lo que me voy a les doy la bienvenida a mi castillo aquí tenemos a ramón estoy encantado de poder conocerle por fin señor que no sé cómo se ve el jodido en cojones eres tú yo no por favor me llamo ramón y permítame ir directamente al grano y no dice lo que me entregue a la chica sin rechistar ahora sí ni hablar ramón la chica está bien conmigo viste a su risa de alis cuando dijo eso señor que género guan noble sin embargo pero la chica nos pertenece esa joven será la fuente y los estados unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia pues esa es la voluntad de mi maestro santificado eso sí le aumentó la cabeza el tamaño es el mismo y el diseño también pero no te separes pero la cabeza el diseño más grande el diseño para eso eso y y y y no tira hay mierda no es el escudo de mierda loco y esto con los cascos voy a aprovechar no me deis más hay que aprovechar estas cosas hay que aprovecharlas y mira mi yo y un tostazo me he dejado un cuidado tú ya voy ya voy mierda y toma coño y tú qué está gracioso con agua daña pues toma y yo me cagué los demás con me los cagué con una patada en serio es decir lo de escudo y todo con una patada ya está sí qué fácil no o sea esto que iba a ser más complicado y no suena esta gente a esto se pasa a a bordemont tío esta gente es un bordemont de bordemont y de mentones no joda esta pinta de bordemont hay que joder oh plantita ven ya te puedes acercar y aquí va a ser más complicado y no y viste la sonrisa de Adley cuando dijo eso que está bien conmigo y pica ahora y chacho y este hombre le hicieron primero que me acuerdo que la versión original decía algo de que me llamo Ramón o sea las hay ya más te atreo ya más te atreo aquí no lo hicieron tan te atreo aquí lo hicieron un poquito más al grano más serio el otro creo que era más te atreo más subidito esto que coño es un puzzle bueno ahora que conseguí una especie de 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 cubo y y meterlo bien y ahí una llave vale a ver o sea aquí hay un tesoro ¿dónde? ¿dónde hay un tesoro aquí? ah ah pero que esta parte de aquí abajo necesito llave el cubo ese aquí parece que Adley se puede meter ahí entro pero espérate un segundo si para abrir esto seguramente para abrir eso seguramente y me estoy fijando todo el rato dos veces y si con uno ya el suicidio discurso con uno se ve las cosas más naranja o sea me fijé que la carga de Sarazá por ejemplo si veía más naranja que otro pero me gusta me gusta porque se ve más clavo ¿sabes? se ve más calidad ¿sabes? porque es que en los primeros vídeos me estoy fijando y yo se ve demasiado oscuro el juego mira que mira que aquí ahora mismo estoy viendo yo las cosas oscuras que a veces se ve aún más oscuro y ahora lo estoy viendo más claro ¿sabes? por lo menos para que el vídeo se vea más claro mira que otro otro tesoro aquí está lleno de tesoro pero pero con llave y con mierda loco bueno por lo menos me gasté una curación pero bueno no me voy a me voy a gastar no gastarlo pero 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 me he pillado me he pillado me he pillado y menos que no me dio más golpe y fue más rápido que yo creía vamos mi niña ábreme esa puerta pofa necesito que abras desde el otro lado eso cuidado no te vayas a romper una rodilla vale bien bien hecho eso me sonó a ver como si fuera a darle un perro bien hecho bien hecho chica bien hecho aquí es un huesito es que alguna vez el lío le hablo como si fuera un perro o algo no da la sensación eso eso dame cosita de munición y tal perfecto vale puedo coger el tesoro ¿qué hay aquí? botella de perfume bien ya ya te hice una botella de perfume Ali pues si estás apestando ya te ibas aquí para echarte esto da ese sensuio que es para algo pero no es para nada vale vamos a pasar por aquí busca otra ruta vale da mi camino munición ostras esto está todo por culo y estoy huyendo eso es un tesoro verdad ostras mira que este está huyendo mmm mmm y la flecha bueno la flecha dardo perdón creo que podemos seguir por aquí ten cuidado mejor ten cuidado tú hazle mira te me aportes que por mí os clave dita ¿qué coño es eso de mano? y a mi madre ¿qué coño tiene esta gente que seguir cerrado por aquí loco viviendo esta loco ¿esto es su pelo o le han pegado pinchos en la cabeza? oh que madre mía Dios pobre hombre vaya forma de morir los locos esto de mierda nota del cuidador hoy me desperté otra vez de mal lugar eso espantoso ruido que viene del sótano son como uña agrañando los muros de pierna y gemidos de olor repartiendo maldiciones este hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo solía servir el castillo como verdugo al igual que su padre y su abuelo es una de las más retorcidas herencias de la familia salazar incluso en su familia era el especial le encantaba su trabajo y le daba de maravilla y se le daba maravilla su talento era el de atormentar al resto el trabajo demonios es sus habilidades pronto aclaró la atención del maestro y cuando lo llevó a las mazmorras no no puedo seguir escribiendo no puedo seguir escribiendo no lo haré no quiero recordar lo que pasó allí mi mente no podía soportarlo sería mi final final se me ordenó atenderle alimentarle limpiar sus elementos todo mientras oía esa voz enferma cada noche no puedo soportarlo más ya está bien no te doy ni una noche más en este castillo mañana mismo me marcho miré lejos allá donde esa voz no alcance mi oídos o sea que estabas cuidando a este hombre que está aquí abajo que no se ve una mierda pincharle un palo el camino mirad que munición me gusta me gusta que estén dejando la gente de esta esta gente del sótano munición y la verdad que soy el patio de todo este tío no puedo abrir la puerta necesito una llave me gusta que me gusta que me estén dejando munición si señor munición así gratis vale tengo todo todo cargado a máxima potencia si señor vale me estoy dejando no vale este tesoro ya lo cojo ya no sé si es un animal pero no va mal caminado por los ruidos que estoy oyendo ha muerto la luz y una pregunta aquí quién coño te mató o te suicidaste me da la sensación que este tío se suicida se suicidó si señor a ver si o ves se va todo de lujo todo perfecto como tiene que ser el mal este lío siempre se está cayendo la buena cotumbre no es casi la madre que lo tlajo ostras el desgadado tío el desgadado es este el desgadado parece lo vendo el jodido está guapísimo 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 tío guapísimo no tiene nada que ver con la versión original muy guapo me gusta me gusta está guapísimo y Ashley está aquí arriba Ashley ni se te ocurra bajar quédate ahí abajo ahí abajo ahí arriba ostras ostras puta yo estoy que se soltó como te coño te soltaste tú cabrón no sé si le estoy dando ya coño Ahora que me acuerdo Este ovni tiene un oído muy sensible ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidado Cuidado Uf, hay que moverse. Si toco las cadenas, me oye. Bien, Leon. ¿Te quieres bajar un segundito? A ver, vamos a... ¿Qué modo? A ver. ¿Qué puedes hacer? Eso es, eso es, eso es. Uy, uy, como sabes que estoy a lo tuyo. Eso, viste, vaya. Esta suya, yo no lo paso, cabrón, ¿eh? Dios. Qué chungo, hermano. Bueno. Chungo y a la vez no tan chungo, porque yo me acuerdo que la versión original murió unas cuantas veces contra el tío este, ¿eh? Uf, uf. Unas cuantas veces, y claro, y esta versión con el sigilo, con solo agacharte, está todo el rato huyendo y disparando con el rifle para matarlo más rápido. Y a todos sacos. Y muerto, oíste, muerto. Sí, señor. Yo me acuerdo con la versión original, yo morí, yo no sé ni cuantas veces. Hay munición, ¿dónde? Oh. Perfecto. Nadita más allá. Vale. Ahora es que tenemos la llave, la haré menos de aquí. Más nivela, cómo no. Más. Creía que iba a ser esto más complicado, pero no. No, 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 no. No, no, no. Eso sí. Un golpe me dejó, vamos. Tuvo que utilizar otra curación. Chacho. Me voy a gustar no haber recibido esos dos golpes, pero bueno. No, es lo que hay. Ostras. Ali. Estás aficiando. No te sepade, Ali. No te sepade. Qué agrazo de animales, qué... Qué cabrón. Estás a fumar, una cosa que te digo. El pobre hombre, haberle hecho eso también. No sabes lo que estás sufriendo. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. Estás aficiando todo, mi niña. Estás aficiando todo. ¿Cómo coño se llama la medicina esa que se toma los... La gente esta que no puede respirar bien. Eso necesita esta mujer perugente, oíste. Perugente. Lo necesita perugentemente. Porque se está aficiando todo. Y ese ruido es un muñeco, ¿verdad? No le está. Al coño. Mira todo el polonio. Ahí. Por ello. Vale. No le está. Desapareció. Juego de comparte. A ver, la flecha no está. La flecha del DAT2. La concha de amable que me trajo al mundo. Hola. Ah. Vale. Vale. Pero es que por el momento quería que nadie podía haber cogido. Estoy oyendo. ¿Hay un tesoro por aquí cerca o qué? A ver. ¿Estoy oyendo algo? A ver. Efective woman. Por aquí tiene que haber un tesoro. ¿Dónde? No tengo ni idea porque no lo veo. Tiene que haber. Ajá. Perfecto. Perfecto. Si me están dando esto, entonces que es muy serio y no muy lejos de aquí. Tiene que haber un sitio esto de una sala de tiro. Para meter las fichas y tal. Mira todo esto. Pues, eh. Esto es un lujazo. Mucho cuidado. A saber cuánto vale. Lo que tiene que valer estos cuaglos, hermano. Lo que tiene que valer estos cuaglos, tío. Esto tiene que valer, mamá. Pastiza, pero de mucho cuidado. Tiene que pinta esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué coño, eh? O sea, que me estás diciendo que tengo que tu cara. Eso es justamente lo que estaba pensando, Erly. Eso es justamente lo que tú estabas yo pensando. A ver. Vale. Sencillo, coño. Oye, estatueta, ¿no? ¿Qué pasa? Esta estatuada, la Virgen Santa. Espada sangrientada. ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica. Ah. Solo tiene un par de usos. O uno solo. Bueno, si, Leon, si coges esta espada y se aumenta la cabeza a alguien, mejor, mejor, viste. Pero no tiene pinta de... Yo seguro que no se va a poder hacer eso. Y a ver, vamos a ver. Creo que sepa qué es esto. Espada de ovo. Oxidada. La cuarta. Entiendo. Esto es un puzzle súper sencillo. O sea, tiene que ser sangriento. Este tiene que ser la espada oxidada. Esta me imagino yo que tiene que ser de ovo. Sí, porque le están bendiciendo al caballero. Y este es de llego. Sencillo. Pase sencillo y para toda la familia. Vámonos. Ojalá todos los pueblos se ganan de ser sencillo. Oíste, munición de Magnum. Perfecto, es que tenemos Magnum. Pero claro, no tenemos encima. Pero de todas formas, quiero ahorrar la Magnum. A un jefe o algo. A unas situaciones chungas de un jefe o que sea que no me lo puedo pasar. Con la pala de Magnum. Unos cortos de espado y adiós. Bueno, también hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Hay otra acá aquí. Vale. No, no me dejo nada atrás. Sigamos. Qué guapo este juego. Es guapísimo este juego. Y encima se ve que te cago. O sea, me parece una pasada. Una pasada este videojuego. Y sí, se ve mucho mejor. Sí, pero va a pasar. Ay, Dios. Dale. Vamos a ver. ¿Cómo que hemos ido al círculo? Mi... Mi niña, por el amor de Dios. ¿Cómo que hemos ido al círculo? Si hemos subido a la planta de arriba, no estamos en el mismo sitio. O sea, el mismo sitio es aquí abajo. Pero estamos en la planta de arriba, mi niña. Pero es que tú también. Desde luego. Y esto es una sirena. ¿Qué es esto? Que esto no sé si es... No, es un pescado. Es un pez de espada o algo. Y la forma de esto. Y la serpiente del Icerin. El basilisco. Que eso, por supuesto, no hay que tocar. Porque eso es de un cuerpo, de un pájaro. Vale, aquí nada. Aquí esto es para bajar, para abajo. Que no mintes. Y me lo hice de espalda. Estaba de espalda cuando me lo hice. ¿Ya viste? Vale. Bueno, sí. Porque está escornida. De aquí no creo que lo pueda dar, ¿no? No, de aquí no veo un... ¿Se abrió o qué pasó? ¿Se abrió la puerta o no se abrió? ¿Alguien? ¿Esto para qué es? O. A. I. ¿De eso o mío? Reloj de arena, dogado. Uuuh. Ya lo sé, mi niña. Esto me está recordando. Esa llamada me está recordando a la origina, macho. Todo el rato he pensado. Llamando a Arlie. Gracias. Llamando a Arlie, perdón. Ah, bueno. Bien hecho, Arlie. Bien hecho. Pero no baje. ¿A qué baja, mi niña? Si voy a subir yo. ¿A qué haces? ¿Saltar por los candelabros? ¿En serio? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién eres tú? ¿Mi madre? Eso digo yo. ¿Tú quieres la madre? ¿O la novia? ¿O qué coño pasa aquí? Y esa blanca así gratuita... ¿Y la puerta se abrió o no se abrió? Es que esta mujer... Ah, sí, se abrió, sí, se abrió. Vale. Vale. Lo que necesito es una llave para ahí. Una llave chica. ¿Qué es una llave chica? Yo no tengo una llave chica ni una, ¿no? A ver, ¿tengo la llave de esto? No. No. Es que ya llave chica no tengo nada. Lo que tengo cosas para vender a búho negro, eso sí. Acabé, combiné estos colores y estos los puedo vender a búho negro. Y esto es... No, exclusivo de venta. Exclusivo de venta, exclusivo de venta. A ver. Botella de perfume de exquisito diseño. Bueno. Sí, de rico, básicamente. La salete de hogar. Esmaltado con una bella decoración a su alrededor. Esto es bonito. Bruja antigua. Si te digo la verdad, si a mí me hice una de estas cosas, yo me quedo con la brújula. Una brújula de diseño clásico que parece haber sido bien conservada. Pues sí, pues sí, y me gusta. Me gusta. Y esto... Esa mina. ¿Esta es su ropa o...? Sí, es su ropa, amigo. Mi, 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 Islas Canarias. Aquí están las Islas Canarias, eh. ¿Esto no se puede hacer zoom? Sí, se puede hacer zoom. Pero no puedo hacer las más zoom. Aquí está. Justamente estoy aquí. Aquí. Esta isla. En Gran Canaria. Sí, señor. Las Islas Canarias. África, España, Francia y todo está... Elengue por aquí. Esa es. Esa es. De España no estamos nosotros ahora mismo, pero no sé exactamente en qué... En qué punto de España estamos. Lo sabe Leon, pero Leon está calladito. No quiere decirnos nada. No quiere decirnos nada. Leon, hazme el favor. Dime en qué parte de España estamos. Ah, y se abrió también esta puerta por aquí. Vale, 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 vale. Que yo no lo había hablado. La verdad, no lo había hablado. No lo había hablado. ¡Ostras! ¡Le saludo, señor Kennedy! ¿Está listo para darnos a la chica? Otra vez este tipo. No, está, la estamos. Me he tomado la libertad de preparar algo de entretenimiento. A ver si se le callaba. Y se reió el cabrón. O sea, le disparé para que se callara. Y se rige el cabrón. ¿Qué cabrón? Y aquí, esto que es sangre, ¿no? Sí, esto es sangre. Ah, una cosa que iba a decir antes. Cuando nos enfrentamos a la vez de agarrador. De hecho, cuando Leon se dio la vuelta y le focó la cara. Leon ni se mutó. Ni se mutó, tío. Este hombre tiene la trifuerza del valor. Tiene la trifuerza del valor. Porque yo veo eso y yo con la misma... Me cago encima. Me cago encima. Y, vamos, aparte para abajo me sale un chorro de muchos cuidados. Y si veo eso. Eso lo aseguro yo, hermanos. Eso lo aseguro yo. Tesorito, por favor. Parásito y su ecología, volumen 2. Existe ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar sus huéspedes. Es algo que todos los biólogos conocen. Pero no saben mucho sobre el mecanismo empleado. Y aquí hay una lista de varios de estos parásitos. ¿Cómo se pronuncia esto? Cuando la larva de este parásito migra al esofago de la humiga, altera su comportamiento. A tal de ser, cuando baja la temperatura, la humiga infecta, sube por la planta y usa sus maniurras para aferrarse a una hoja con la intención de ser devorada. Galactosomo. Las larvas de este parásito hacen su nido dentro del cerebro de peces que la vidriola o la pez es loco japonés. Claro, la infección, los peces ascienden a la superficie. No de nada hasta ser devorados por las aves marinas. ¿Qué coño? No pueden ponerle nombres un poquito más sencillos a estos parásitos. Yo que sé, a este llaman los Manolo, a este llaman los Paco y a este llaman los Ricardo. No pueden ponerle nombres más sencillos a estos parásitos, por el amor de Dios. Bueno, los espositos de este parásito se desarrollan en los ojos del caracol. Sí lo conozco. En donde palpita como gusanos, altera el comportamiento del anfitrión y lo obliga a emplearse en las partes más altas de la planta, donde es visil para las aves. Cuando es devorado a un ave, el parásito ha empleado su metaforosis en adultos. Este sí lo vi. O sea, esto lo conozco. Este me parece que lo vi por la tele, tío. Este parásito. Este parásito que posee. O sea, yo me acuerdo que lo denominado como Caracoles zombies. Sí me acuerdo de este parásito. Sí me acuerdo. O sea, si este parásito... No me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo que lo vi por la tele. O sea, este de verdad. O sea, que estos también son de verdad, ¿no? Esto sí que no lo conozco yo, pero este sí que lo conozco. Este sí lo conozco yo, ¿eh? Mira, aquí hay una máquina de escribir. Es un ego. Me hubiera gustado que tuviera por esta zona, ¿eh? Pero bueno. Vamos a aprovechar la máquina de escribir. Vale. Vale, 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 vale. Bota esa rada. Bueno, nada. A ver, tesoditos. Aquí hay un tesodo. ¿Dónde? Ole. Están tan lejos ahí arriba que ni se lo oye, mano. Como es así verde y yo digo, ¿se es una hierba o no es una hierba? Ah, qué pena. Me hubiera gustado que sí es una hierba porque necesito hierbas. Vale, vamos a ver. ¿Dónde vamos? Ah, vale. Que está la sala principana. Está Ramón Salazar. Yo me acuerdo lo que decía eso. Ramón Salazar. Y aquí eso hizo. Me llamo Ramón. Ramón. El cabezón. Enano y cabezón. Lo que me faltaba. Ya pues veo. Y yo me acuerdo que es original. No, ya está el cabezón. O mejor sí porque el tío una gorra. Una gorra es original. Y aquí no. Aquí me lo he dejado con la frente. El aire. Cuidado. No me jodas. Esta zona, hermano. Esta zona va a ser chunga, hermano. Esta zona va a ser chunga. Va, y la peña ya está aquí ya. A ver, vamos a... A ver. Necesito espacio. Ya voy. A ver. Esta es la mía. Tú también. Dos menos. Por lo menos dos menos, hermano. ¿Hay más peña por ahí? Sí, hay porque estoy oyendo. Pero no veo... No los veo. Por lo menos sí mato a dos ya de entrada. Ven aquí. Vale. Oye, Leon no... Ah, la diversión. Pero qué diversión. Qué ocho y cuarto. Tú estás loco o qué. No me esperaba que pareciera... Bueno. Déjame. 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 De aquí. Me gusta eso, tío. Me gusta eso que podés... Espera un poquito. No, 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 no. Es Atlas, ¿no? Atlas. Hijo de puto de la flecha, ¿eh? Bueno, por lo menos... Otro menos. ¿Y quién coño me está disparando? Oye, tú. Gaseosito. Ah, que no le estoy dando, hermano. ¡Leon, no! Me voy a cudo. Ni más. Oye, ¿qué coño me está dando, hermano? ¿Es de la flecha quién es? ¡Leon, cuidado! Oye, es de la flecha. Me está tocando... ¡Lana, ese! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Quítate tú! ¡Quítate tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uh! ¿Libre de la flecha? Sí, estoy bien. ¡No, no, 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 no! Oye, pero... Déjame moverme. ¿Y tú? Gracias, eso de... ¡Mierda! No te vayas, ¿eh? ¡Ni se tocó! ¡Ni se tocó! ¡No! ¡Ayuda! Sí, ayuda, pero... Ven para acá, cabrón. ¡Ayuda! ¡No me vas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me vas! Es que me está dando fuego por todos lados, hermano. Mira, ya no tengo más cudo así. ¡Hermano, no me vas tú! Esta gente se cree que son... Que son... Que son... Joder, que han oído de la manera que corren, cabrón. Pero tú, por favor, te quieres... Y me dio el cabrón, ¿verdad? ¿Estás bien? Estoy bien. Vale. Vale, ahora te toca... O toca a vosotras, hijos de puta. Me estáis... Dejadlo frito, ¿eh? A ver, no está el otro... El gracioso de... Joder, tío. No me lo creo. Y si está... Estos dos... Estos dos ballestas me están tocando... Están tocando, pero tocando, tocando, tocando. Dos mil años más tarde. Siguiente. Siguiente. Mano. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no a la vez, hijo de... De una hiena. Voy a atrás suya. Ve pa' acá. Díganme, corre. ¡Corre! Detén a este fogestrán. ¡Venga! O estáis divirtiendo, porque yo no. Yo con la ballesta estáis mierda. Me tienen hasta... Mismísimos cojones. Ve, ve. ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí! Llévate, llévate, llévate. ¡A toda la toma! Eso sí me gusta. Utilizar a esta mujer como cebo me gusta. No, 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 no me lo creo. ¡No me lo creo, baja! ¡Ali, ven pa' acá! Hay más peña aquí abajo, ni sé. Y todavía no muere. ¡Increíble! ¿Y esto qué media tonta? Eh, hola. ¡Ay, cojones! ¡Que me deje! ¿En serio? ¡No me lo creo! ¡Tototototototototototototototot! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alguien se queda ahí atlapado! ¿En serio? ¿En serio lo estás diciendo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Me van a dejar! ¡Vamos! ¿Dos? Mira, mira Ahí me ha gastado porque no lo pensé Pero... ¡No mires! A todo por culo Yo... O sea, el de los globales Pero... Yo no sé que no haya aparecido en segundo Dale, me queda lo que está en la pata de arriba Mira Mira, 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 mira Mira, 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 tú Niño ¡Vale! ¡Sómate en la cabeza! ¡No! ¡Vale! ¡Uh! ¡Amén! ¿No está? ¿No está? Vale, jugué a la drogada Vale Me gustaría disparar a las ballestas, por favor Pero parece que no se puede Pero parece que no se puede Por lo menos las otras Vale, aquí hay... Vale, hay monedas me está diciendo Y vale, vale, vale Vale, hay más peña arriba que no lo hemos matado Pero ahora lo hemos usado por ellos Esta es la diversión que nos estaba diciendo Salazar Que no iba a crepar Qué divertido Qué divertido intentar matarnos Ah, que incluso es la diversión que decía Es el león Súper divertido Eh, vale ¿Tú pa' qué? ¡Uuuh! Escaletas Vale, vale Espérate No me jodas ¡Chu, chu, chu, chu! Espérate ¿Dónde vas tú? ¡Joder, gán! ¡Venga yo! En toda la jeta, Arlie A ver, Arlie ¿Dónde está nada más peña, eh? A ver, acabo de oír Sé que aquí hay otro cabrón Disparando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay otro cabrón Disparando, ¿eh? ¿Dónde está? Que le voy a meter un peponazo En toda la gada ¿Dónde está? ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sé que hay otro ¿Dónde está? ¿Está escondido? Joder, jodido Me jodido está escondido, ¿eh? Pues esto, ¿eh? Vale, vamos para arriba, vamos para arriba Por lo menos no tenemos el volante este de oro Me voy a cagar Lo que se ve Eh, me haces un bagoy pa' poder Hacete ¡Nooo! Bueno Bueno, sí, sí, sí Eh, hola Lleva verde, perfecto Baja, 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 baja Suelta ese escudo, cabrón No Oye, ¿por qué coño no...? No, 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 no Me lo creo Es que no me lo creo Por amor de Dios He hecho peor que me están fundiendo la munición Lo mismo de puta esto Ya he hecho peor, por amor de Dios Déjame respirar un segundo Y encima no tengo munición aquí Aquí yo... Muy... muy rentable esto, ¿verdad? Ah, sí Ahora sí, 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 sí Llévatela, llévatela, llévatela Y toda la cara No, que esto no me lo esperaba yo No me lo esperaba yo Espérate Que no me lo esperaba que... Que alguien me apareciese O la espalda Venga, uff Que se iba... Que se iba a... Que se iba a cometir la cabrón esta, eh Ya está Ya está Ya está, uff No, y que no tengo más munición, ¿verdad? No, y que no tengo más munición, ¿verdad? Eh, hola ¿Cómo es para hacer...? Ah ¡Juja! Joder, hay otro cabrón ahí Si la hijo de puta Se ha malparido ¿Cómo coño va a haber otro aquí, vale? Joder Aquí Vale Pero a ti no te había ya... Yo mataba ya Vale Pero cuantas peñas hay aquí... Aquí, hermano ¿Qué has hecho? Pero cuanta gente hay de esto, tío Y no está Es que no me lo creo Me van a matar esta gente No, tío No, tío No, tío Es que esto es... No es chungo Es lo siguiente, hermano Es lo siguiente ¿Seis horas y media después? Te odio, hijo de puta ¡Puta! 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 por el amor de dios eso significa que no hay más aunque todavía está la música peor es que los trajo a todos hasta los cojones cojones chacho por el amor de dios gracias a dios por lo menos 5 tanta magia de dios y esta sala para que coño para tocar unos cojones cuántas putas balletas coño principalmente lo que me toca a mí los cojones son las balletas no odio dos veces no odio dos veces porque me... joder vale, 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 vale ya está bueno y esta no pase en mano espérate no puedo ir a marcharla igual a la partida yo voy a marcharla igual a la partida porque esto es puta cartón no hay mucho cuidado yo guardo la partida porque ya sé lo que va a venir después y esto es que guardo la partida no, no solo guardo la partida es dejarlo aquí porque mira el tiempo y todo me he pasado de la reya ya jugando ya este capítulo y... mi madre ya lo que me costó hermano me costó más esto que el puto desagarrador tío tío por el amor de... dios lo que necesito es un buen ego ya tío lo que necesito es un buen ego y encima pues nada mi gente vamos a dejar este capítulo por aquí ya me he desplazado ya bastante por hoy ya así que nada mi gente espero que les haya gustado tanto con mi este capítulo si es así suscribiros y dejar un like que sea ese si es así también puedes pasar por mis redes sociales abajo en la descripción y nada más nos vamos a la próxima chao a cuidarse y y y y y y y Gracias por ver el video